¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El día de ayer internet colapsó al darse a conocer que Dulce María, Maite Perroni, Anaí, Cristian Chávez y Christopher Ruckerman regresarán a los escenarios con una gira. Sin embargo, muchos se han preguntado qué pasará con el embarazo de Maite y por ende con su bebé. Por eso hoy te presentamos, Dulce María revela cuándo dará a luz Maite Perroni y qué pasará con la gira. Es oficial, RBD regresará a los escenarios con una gira por Estados Unidos, México y Brasil. Sin embargo, esta gran noticia se dio semanas después de que Maite Perroni diera a conocer que se encontraba en la dulce esfera junto a su esposo Andrés Tobar. Lo que ha hecho que muchos se pregunten qué pasará con su embarazo. Por lo que en una entrevista con el programa Hoy, Dulce confesó que eso ya se había hablado antes de organizar la gira. Destacando que el tour está planeado para que Maite disfrute su embarazo, pueda dar a luz y pase algunos meses con su bebé. Todo esto se platicó para darle un tiempo. O sea, de que nazca su bebé y que tenga unos mesecitos de colchón que está cañón. Obviamente, todos vamos a apoyarnos porque ser mamá por primera vez, yo llevo dos años y sigo primericísima. Entonces es apoyarnos mucho y nada. Ver cómo nos va. Expuso Dulce. Y en cuanto a cuándo comenzarán los ensayos, la intérprete Roberta confesó que serán un par de meses después de que Maite dé a luz. Revelando que su bebé debería llegar al mundo entre marzo y abril. Yo estoy grabando una novela que también eso me tiene muy feliz. Se llama Pienso en ti. Iba a salir en marzo y yo termino de grabar por ahí de abril. Y bueno, Maite tiene que tener a su bebé por ahí. Entonces los ensayos serían después de eso. Yo creo que como junio, julio. Comentó Dulce. Por lo que una de las conductoras del programa destacó lo diferente que serán sus pláticas en backstage. Pues ahora hablarán de hijos. Ayer que nos vimos así estábamos. Ella todavía está en el mejor trimestre en el que todavía todo es bonito. Declaró Dulce. Así que parece ser que el primogénito o primogénita de Baite irá de gira junto con RBD. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.